Ya no la paso mal, mi corazón dormido, me quito la ansiedad, me quito la ansiedad, me quito la ansiedad, me quito la ansiedad, me quito la ansiedad Me quito la ansiedad, 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 me quito la ansiedad Por eso pienso en olvidarte Solo pienso en olvidarte Porque sé que ya no estás aquí Me lo estrope como un cabazo aparte Mi corazón se mantiene slim Ella me lo pide siempre sájico Y a una loca que escucho sájico Después de la fiesta ella me busca a mí Estando loca por el ácido Ya no la paso más Mi corazón dormido Me quito la ansiedad Ya no me preocupa lo que pueda pasar No pierdo mi tiempo en molestarte Baby fuiste incapaz de amar Pero todas sois igual Si ganado por mi canal Pero siempre me llamas pa' darte Y yo que adoro la ropa a quitarte Que lo hago hasta sin mirar Salve la mañana pronto del club Los ojos como Drácula en el ataúd No sé si sigues siendo tú Por eso pienso en olvidarte Solo pienso en olvidarte Baby Porque sé que ya no estás aquí No lo estrope como un cabazo aparte Y mi corazón se mantiene sleep Ella me lo pide siempre sájico Y a una loca que escucho sájico Después de la fiesta ella me busca a mí Estando loca por el ácido Ya no la paso mal Mi corazón dormido Quemando la ansiedad Fumando verde olivo Ya no la paso mal Mi corazón dormido Me quito la ansiedad Fumando verde olivo 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 Gracias.